Frigiliana presentó un año más la Ruta del Arte en su cuarta edición con 22 localizaciones repartidas por todo el pueblo. Los días abiertos al público serán el 22, 23 y 24 de septiembre. Artistas de toda España se dan cita en este interesante encuentro en uno de los pueblos más bonitos de Málaga. A pesar de las dificultades que se han presentado hemos podido llegar y estamos otra vez aquí para presentaros el folleto de este año que a pesar de algunas de las dificultades aquí está con esos 22 localizaciones. Ya todos conocéis el folleto con los artistas y sus números y las localizaciones en el mapa para que hagáis todo el recorrido por Frigiliana y disfrutéis del arte que hay que mantenerlo vivo a pesar de las circunstancias y tirar para adelante con la cultura. ¡Vamos! 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 Pues estamos en la ruta del arte de Frigiliana y hay varios autores aquí en este espacio que son... ¿cómo es tu nombre? Ludmila Ludmila Silvana Silvana Gabriel ¿Venezolana? Sí, sí ¿Argentina? Y el maraveño venezolano ¡Ah! Bueno, pues aquí tenemos el arte de tres países, todo de habla hispana. Cuéntanos, ¿cómo, qué es lo que pinta, cuál es la materia que usa? La mayoría de las obras que tenemos es de técnica caustica, que es una técnica milenaria que se utiliza la acera de abeja, pigmentos y fuego. Es todo, bueno, todo un proceso bastante interesante que nos gusta y eso es lo que nos unió a los tres que siempre ponemos juntos en muchos lugares. ¿Y? Pero no vivís aquí en Frigiliana, ¿no? No, todos vivimos, bueno, en Málaga y, bueno, yo en Torremolinos, pero ya he venido varias veces a Frigiliana, esta es mi segunda ruta del arte, mis compañeros la primera. Y, bueno, estamos enamorados del pueblo también. ¿Pintabas en Venezuela o este arte es cuando has venido a España? Ya he pintado en Venezuela, ya he pintado, bueno, lo trae, lo trae, mi madre pintaba y ya lo tengo de allí. Y aquí ya he continuado hasta que, bueno, ya los he conocido a ellos, bueno, ya llevamos tiempo y ya hemos desarrollado pues esta técnica con la que llevamos ya cinco, seis años trabajando y esperamos seguir trabajando y seguir desarrollando, que a la gente le gusta mucho. ¿Y aquí en Frigiliana también ha venido antes? Sí, hemos estado durante el mes de agosto, hemos estado en la Casa Real, en la Casa Real 98, durante el mes de agosto y la verdad que ha ido estupendamente. Hemos puesto también los tres, en Caustic Team, con la técnica de encaustica y la verdad que ha ido muy bien, el pueblo es fantástico y se nos ha dado un trato divino, la verdad que ha sido fantástico. Bueno, ¿y lo bonito que es el pueblo? Bueno, el pueblo es fantástico, eso no es, sin lugar a dudas, vaya, y la gente también súper amable y súper agradable. Muy distinto a estos pueblos, a los pueblos de Venezuela. No tiene nada que ver, bueno, vamos a ver, cada uno en su tónica. Sí, sí, sí. En Venezuela la gente, bueno, aquí la gente también, pero bueno, cada uno en su tónica, pero aquí la verdad es que muy bien. Hemos tenido un recibimiento y una acogida estupenda del pueblo y de la gente de aquí. Pues nada, mucha suerte a los tres y encantado de que estéis aquí en Frigiliana, en este bonito pueblo. Pues muchas gracias, esperamos seguir repitiendo durante muchos años más. Pues así es, otro año nos vemos en Frigiliana, una cita obligada para la cultura y vamos a celebrar la cuarta ruta del arte que empezará mañana. Estaremos todo el fin de semana disfrutando del arte y disfrutando de Frigiliana. Este año en unas circunstancias un poco más especiales, pero a pesar de ello y con todas las medidas sanitarias recomendadas, pues vamos a disfrutar de más de 40 artistas en 22 localizaciones, así que os esperamos a todos para disfrutar de la cultura que buena falta le hace el celebrar este día y actividades como esta. A partir de mañana, día 2, tenemos al público lo que es la cuarta ruta del arte en Frigiliana. Invitamos a todos los telespectadores a que vengan, pasen por nuestras calles y disfruten de la gran capacidad artística que tenemos en este pueblo. Más de 40 artistas que están a vuestra disposición para verlo y disfrutarlo.